Han sido castigados de esta manera y era lo que nosotros como CAJA esperábamos. Todos los afiliados de la CAJA Provincial estaban esperando esta respuesta por parte de la justicia. ¿Cuánto perjuicio trajo esta etapa millonaria? Hemos estado esperando 10 años, 12 años, esperando que se haga justicia. Los afiliados todos los años en la Asamblea nos han estado pidiendo justicia y recién en este año lo hemos encontrado.